Bueno, BodyTight es un procedimiento de modelaje corporal con muy poca invasión, se necesita mucha experiencia para hacerlo, ya no es necesario, según tengo entendido, utilizar el cuchillo, abrir la piel, dejar cicatrices, aquí se dejan unos puntitos ahí, y es un sistema asistido por radiofrecuencia, pero ¿qué significa esto y para qué sirve? Andrés Bello, que es un joven doctor, también hijo de otro doctor muy famoso, el famoso cirujano, el doctor Bello, él es Andrés Bello Margalev, cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, miembro internacional del Society of Esthetic Plastic Surgery, del International Society de lo mismo, primero egresó de la Universidad de Anáhuac y de ahí se fue a hacer una especialidad, inclusive en el Manuel G.A. González, ya un doctor muy reconocido y con muy buena mano, así que me da mucho gusto Andrés Bello que estés con nosotros, te has convertido en la estrella ascendente de la cirugía plástica y como dirían en Colombia, ¿cómo así? Eddie, muchas gracias por recibirme, gracias por la invitación y hombre que rápido me resumiste mi vida, pero muy puntual y con cosas muy importantes que dejamos la cirugía plástica en México en alto, sobre todo con el Hospital G.A. González. Retomando el tema BodyTight, una tecnología en México muy nueva, acaba de llegar este año, apenas llevamos aquí en México unos 5 meses con esta tecnología, afortunadamente puedo decir que soy el pionero en México, que estamos realizando este tratamiento y lo importante de esto es que, como dices, es un moldeado corporal reafirmando la piel y controlando un poco la grasa según lo que buscamos, con mínima invasión. La lipoescultura ha cambiado mucho a lo largo de los años, empieza en los 80 con el doctor Ilú en Francia y después toma mucho auge en Brasil y en Estados Unidos y luego sale lo que es la radiofrecuencia por ultrasonido, que es el Beiser, que del doctor Alfredo Hoyos, gran amigo mío, internacionalizó y habla de la alta definición, pero después vemos que muchos pacientes cuentan con esa flacidez de piel, que por más que les quitamos grasita nunca llega a controlarse de todo. ¿Por qué sucede eso? Puede ser por altas y bajas de peso a lo largo de la vida, genética, mala alimentación, sin fin de factores, ¿no? Pero gracias a Body Tide podemos empezar a complementar estas lipoesculturas de alta definición para un marcaje inclusive más detallado o para que se tense la piel o inclusive en muchas zonas del cuerpo únicamente realizar Body Tide, ¿no? Expliquemos, Body Tide quiere decir cuerpo apretado, ¿no? Sería la traducción. Ese Body Tide tiene la función de, si quieres verlo explicando, ¿cómo va funcionando? Lo que va funcionando es una cánula que es muy importante mencionar, esta es una radiofrecuencia bipolar. Bipolar porque vamos a tener dos polos, el positivo y el negativo, y el positivo va a estar dentro del cuerpo. Hacemos una incisión, una heridita aproximadamente de milímetro y medio hasta dos milímetros. ¿Del tamaño de un lunar? Del tamaño de un lunar o hasta más pequeño de la cicatriz que dejaría cuando quitamos un lunar. Y esto lo vamos a introducir a diferentes profundidades y va a haber otro electrodo que va a estar en la parte sobre la piel. Entonces va a estar generando este tipo de calor, que eso es lo que hace una radiofrecuencia, de manera interna hasta 70 grados centígrados la podemos controlar. Caray, pero ¿a qué temperatura se derrite la grasa del cuerpo? La grasa se empieza a derretir a partir de los 55 grados, pero no es tanto queremos derretir la grasa, sino queremos reafirmar, calentar todo el tejido conectivo, que es como el cemento que rodea estas células de grasa, que nos va a permitir ese tensado de la piel. Entonces ese calentamiento de hasta 70 grados y por medio de cierto tiempo, que lo vamos a medir en kilojoules, vamos a impulsar el cuerpo un estímulo que va a producir más colágena para que se tensen todas estas fibras que ya están ahí. Despacito, al tú introducir esta cánula en la parte cutánea, porque me imagino que es cutánea, ¿no? Exacto, digamos subcutánea, donde está la grasa. Ok. ¿Empieza a quemar, pero a su vez activa las células para producir colágeno? Exactamente. Ese mismo calor empieza a tensar el colágeno que está y sigue trabajando durante tres meses, porque este estímulo generó una producción de colágena que se va a alcanzar a su pico máximo a los tres meses. Y es por eso que vemos los resultados a los tres meses ya con esta firmeza de la piel o levantamiento de los tejidos. Pero importante de esto es que por dentro vamos a estar manejando una temperatura de hasta 70 grados, pero la piel va a estar a 38, 39 grados. Entonces la piel bien hecha no se va a quemar, la piel va a mantener una buena temperatura. El cuerpo normalmente está entre 36 y 38 grados. Exactamente. Sin temperatura de enfermedad o de ninguna infección. Exactamente. A partir de 38.3 ya se empieza a considerar fiebre. Entonces estamos manteniendo unas temperaturas bajas que sabemos que la piel tolera y no va a tener mucha secuela térmica como una quemadura. Ojo, bien hecho, mal hecho o con unas máquinas que dicen que son y no tienen los sensores adecuados, o si abusamos de la potencia de los aparatos, claro que sí podemos generar unas quemaduras inclusive de segundo grado profundo. Y esas quemaduras dentro del cuerpo, en la parte subcutánea, pueden ser tremendamente dolorosas en la recuperación y quién sabe si queden bien, ¿no? Exactamente. Pero digamos que las quemaduras internas no llegan a afectar tanto sino las de la piel. No, porque una quemadura interna puede presentar mucho dolor, un enrojecimiento, pero si esa se pasa a la piel es cuando empezamos a tener secuelas cicatrizales. Entonces podemos dejar marcado a una persona con un resultado peor del que tenía. Entonces por eso que es bien importante que sí se usen las máquinas que son. ¿Son máquinas chinas o de dónde vienen? No, esta es una máquina israelí que se produjo por medio de una empresa también en conjunto con Estados Unidos. Entonces es, la verdad, es una radiofrecuencia extremadamente poderosa. Llega hasta unos 40 watts, que solo hay aquí en México, la de 40 watts. Pero es importante que el entrenamiento sea adecuado y lo hagan manos que ya tenemos experiencia, afortunadamente. ¿Cuánto tiempo de preparación, de estudio, de experiencia, de práctica te tomó entender este procedimiento y manejarlo a la perfección para que después de los múltiples tratamientos de radiofrecuencia que ya has hecho con este BodyTight, el cuerpo quede perfecto y la recuperación sea rápida? Ha sido un aprendizaje que podría combinar de aproximadamente 7 años. Cuando empecé con la aparatología, empecé a entender lo que eran los principios de la radiofrecuencia, que hasta ese tiempo todo era externo. Pero siempre fui un ingeniero frustrado y entonces me gustaba mucho meterme a todo lo que eran las energías. Yo desarmaba mis computadoras, todo. Entonces entendía muy bien lo que eran las energías cuando hablamos de kilojoules, cuando hablamos de watts. Después empecé a utilizar mucho lo que era la radiofrecuencia, asistía por ultrasonido y empecé a entender mucho cómo se manipulaban los tejidos por medio de calor, por medio de unas microburbujas y empezamos a entender esto. Acudí varias veces con el doctor Alfredo Hoyos, he estado con él en conferencias, platicamos grandes amigos y empecé a entender mucho lo que eran los marcajes, los principios del marcaje de alta definición. ¿Qué quiere decir eso? El marcaje de alta definición o la lipoescultura de alta definición es cuando marcamos o resaltamos sombras y relieves en el cuerpo para definir los músculos de una manera anatómica. Porque sabemos luego que hablan de unas lipoesculturas anatómicas y les dejan abdomen como tortuga ninja, sin definición, está todo cuadrado, todo pachoncito y pues eso no está bien hecho. El chiste es saber cómo es la anatomía de una persona, cuáles son los músculos de carga, cuáles son los músculos de volumen, cuáles son los músculos de sombra. Por ejemplo, tenemos los músculos rectos del abdomen, que todos queremos el six-pack, Queremos los cuadritos. No, yo no. Pero hay veces que esos cuadritos son asimétricos porque los músculos rectos de un lado, del lado derecho contra el del izquierdo, no tienen la misma definición a la misma altura. Entonces, si yo quiero hacer una definición perfecta, tengo que hacerlo anatómico en base a cómo está el cuerpo del paciente, no en base a cómo yo quiero que se vea. Por eso es que hay veces que podemos inclusive agarrar revistas y vemos que los cuadritos no son un six-pack perfecto. Uno está un centímetro más arriba que el otro y eso es como estamos hechos. No podemos cambiar nuestra anatomía. Entonces, una buena definición es realzar o definir de mejor manera nuestra anatomía. Ahora bien, no todos son candidatos a una operación así. Exactamente. ¿Quiénes sí entran para una cirugía o un tratamiento, porque no es una cirugía, es un tratamiento de ese tipo y quién definitivamente no cabe? ¿Depende del sobrepeso? ¿Depende de la cantidad de grasa? La lipoescultura, el body type, todo esto que trabajamos para esculpir el cuerpo, no es una cirugía para bajar de peso. Muchos pacientes piensan que con eso van a bajar de peso y se motivan y van a seguir. No, completamente erróneo. La grasa no pesa tanto por mililitro. Entonces, es muy importante saber que vamos a contornear, a moldear el cuerpo, pero sí queremos que sean pacientes con un sobrepeso. Si hablamos de pacientes con obesidad, es más importante que hagan dieta, que hagan ejercicio, que lleguen a un peso óptimo, porque entre mejor están en una cirugía, mejor quedan. Pero, al quitar grasa, vamos a pensar una persona que alcanza 100 o 120 kilos, que muchos se quieren someter a liposucción, tú le quitas 10 kilos de grasa, por decir algo. No, es que eso no podemos. Era justo lo que iba. Los criterios internacionales para una cirugía de liposcultura segura marcan como límite 5 litros. A partir de 5 litros podemos empezar a tener complicaciones, inclusive que el paciente requiera una transfusión, que empiece a aumentar el riesgo de la cirugía y empiece a aumentar el riesgo de una trombosis venosa profunda o llegar a una tromboembolia pulmonar. Entonces, operamos pacientes sanos, queremos que sigan siendo sanos y es bien importante la valoración. Es tratar pacientes, no tratar cuerpos. Yo siempre digo que en el momento que tú ves un paciente con signo de pesos ya perdiste la batalla, ¿por qué lo vas a querer operar? Si llega un paciente con unas condiciones de un sobrepeso, una obesidad, inclusive obesidad mórbida, que estamos hablando de 100 kilos, 120 kilos, primero los mandamos a un cirujano bariatra que los analice un equipo, que les hagan las cirugías metabólicas como un bypass gástrico, una manga gástrica, porque ya hablar de 120 kilos es un tema más de salud que de estética. ¡Gracias!